Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a mi canal a los nuevos Lo siento por no haber estado subiendo vídeos durante estas dos o tres semanas Me he tenido que tomar un tiempito, ¿no? Porque, bueno, no me apetecía grabar ni subir ningún vídeo Y, bueno, como veréis, diréis ¿Por qué ya no está subiendo WoW? Lo he dejado, ¿vale? Me he cansado del WoW Bueno, problemas con el PvE Me he cansado Estaba un poquito agobiado Y he decidido dejar por un tiempo el WoW No sé si volveré o no Os pido perdón por no seguir las series estas de la guía, ¿no? Del Paladín que iba a hacer, del Paladín Tanque y en PvP Así que, bueno, os pido perdón Y aquí estamos, pues, con el League of Legends, ¿vale? Es un juego que ya jugué en su tiempo Pero lo dejé en el nivel 20 o así Y llevo ya una semanita jugando Y, como veis, han cambiado completamente la interfaz O sea, lo que es la pantalla esta del juego La han cambiado, ¿vale? Con un nuevo parche que han metido hoy Bueno, hoy o ayer, no sé cuándo subir el vídeo Pero es un nuevo parche que han metido, ¿vale? Es el preparche o el parche de la temporada 3 Bueno, de la pretemporada Hay varias, varias cosas nuevas Como veis, han cambiado completamente todo O sea, toda la interfaz Hay más, más visión, ¿no? Del juego Lo han dejado todo mejor, mejor puesto Y han añadido nuevos, nuevos objetos Para los jungler, para los support Han puesto varias, varias cosas buenas Y otras cosas malas, ¿vale? Los junglas han puesto a los bichos Que le peguen más al jungla Bueno, es un poquito... No sé Es diferente, ¿vale? Te tienen que ayudar un poquito más Para pulear a los azules y a los rojos Pero bueno, no vengo a hablar del... Del League of Legends Quería deciros, bueno, pues lo motivo, ¿vale? Porque por los que no he estado subiendo vídeos Si alguna vez se sale en el vídeo Reintentando la conexión y estas cosas Es una partida grabada No sé por qué está... Creo que está bug el programa O lo tendré que actualizar Y estoy jugando con Namumu, ¿vale? Es un personaje que se puede jugar como jungla O como support, creo No lo sé, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Soy, por así decirlo, nuevo, ¿vale? En el juego Porque llevo muchísimo tiempo sin jugar Pero como veis ya me estoy apañando Ganqueo, lo matamos Pero bueno, a ver Os voy a comentar un poquillo Qué ha sucedido en el canal, ¿vale? Como bien sabréis Los que me estáis siguiendo desde hace ya bastante tiempo Llevo desde... Enero-Febrero Creo que era desde Febrero, ¿vale? Del año pasado en el canal Y ha ido bastante bien Empecé subiendo Minecraft Luego... Bueno, empecé primero subiendo Call of Duty, ¿vale? Empecé subiendo Call of Duty Un poquito de FIFA Luego Minecraft Y he ido dejando los juegos apartados, ¿vale? A los suscriptores del Minecraft Bueno, se me han ido... Se han ido desuscribiendo Luego con lo del WoW Entonces ha estado el canal un poquito Variado, ¿no? Pero subiendo cosas Luego otra cosa Entonces ha sido un poquito raro, ¿vale? Como bien dije Iba a subir un vídeo cada día Pero bueno, eso ya veis que no sucedió He estado subiendo vídeos cada... Un vídeo a la semana Hasta que me he cansado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero retomar un poquito el canal, ¿vale? Porque, bueno He encontrado trabajo A ver si puedo ganar unas pelillas A ver si me puedo comprar una capturadora también para la Xbox Porque me voy a comprar el Formula 1 Y me gustaría jugar... O sea, subir vídeos de Formula 1 también Pero de ordenador, ya os digo Si subo, a lo mejor subo unas muertes en el League of Legends No creo que suba una partida entera Como veis, esta... Pues el vídeo va a durar... Seis minutos o siete La partida estará a medias Esta partida creo que la ganamos por paliza, ¿vale? Me matan poquísimas veces Y consigo unas veintipicas asistencias Pero bueno, lo dicho Nunca... No creo que haga... Que hagan un convillo entero del League of Legends, ¿vale? Haré por muertes A lo mejor una vez que empiece a aprender, ¿no? A usar bien a Mumu Porque va a ser mi main Va a ser mi PJ principal Y va a ser jungla Entonces, en cuanto empiece a saber usarlo mejor Y esto, pues no sé A lo mejor hago alguna guía Si me lo pedís Los suscriptores que jugáis al League of Legends Si queréis me podéis agregar, ¿vale? Dejaré en la descripción del vídeo Mi usuario Y así nos echamos unas partiditas Ya que jugar con amigos es bastante más sencillo, ¿no? O jugar con gente conocida O jugar con suscriptores Ya sé que vosotros... Pues si jugáis... La mayoría de vosotros sois mejores siempre que los youtubers, ¿no? Casi siempre A lo mejor algunos no Pero a ver, a lo mejor otros sí Entonces, lo dicho, ¿vale? Os quería comentar eso del LOL Lo del Fórmula 1 Me llega la semana que viene de Amazon, ¿vale? Me he pillado la versión inglesa Bueno, pero viene con las traducciones al castellano completamente Entonces, quiero subir también Fórmula 1 El WoW lo dejo apartado Ya que no he pagado la suscripción Se me acabó el día 3 Y no voy a volver a jugar al WoW Por si me decís preguntas del Black Ops, ¿vale? El Call of Duty no lo tengo, ¿vale? No me lo he comprado No me llama mucho Aunque sí que me han dicho Me han estado comentando otros youtubers Como Alex96MR Que su canal es en Miliciano Y varios más por ahí Me han comentado que está muy guapo, ¿vale? Me lo imagino Según estoy viendo los vídeos, ¿no? Vídeos de Willyreer De la Lesby De todos estos que suben Call of Duty Y lo estoy viendo muy, muy guapo Pero, no sé Yo creo que ya es un juego que no me llama mucho Me estresé muchísimo en el Modern Warfare 3 Entonces, no creo que me lo compre Y si me lo compro a lo mejor es en alguna oferta de esas En el Zabi o en el Amazon Que salga a 20 euros o a 30 Que no creo que lo baje en más de 40 euros el juego Pero bueno Era deciros eso Como veis he perdido un poquito de práctica al comentar Porque bueno Casi un mes sin hacer vídeos Se pierde un poquito de práctica al comentar Perdonadme Pero bueno A lo mejor muchas veces me puedo liar o no Como estoy haciendo ahora Pero vale ¿Qué más comentaros, chicos? No va a haber vídeos diarios ¿Vale? Como antes hacía Muchos me habéis pedido que vuelva a hacer en Minecraft ¿Vale? He perdido el contacto completamente con Pegasus No le veo conectar al Skype Vi que se tuvo que cambiar de canal Pero bueno Pues no se quede el partner de Machinima Pero supongo que ya lo tendrá No me he metido Entonces Minecraft Pues no creo que vuelva a hacer Subiré pues lo dicho Vídeos sueltos de League of Legends En Muertes Alguna que otra guía ¿Vale? En cuanto me pille el Fórmula 1 A ver si puedo grabar un poquito de Fórmula 1 En la Xbox Si vosotros tenéis el Fórmula 1 en la Xbox Lo más seguro es que me pille el Internet de la Xbox Que llevo ya bastante tiempo sin pagarlo Desde que no he jugado al Modern Warfare No he pagado el Internet de la Xbox Pero bueno Ahora con el Fórmula Pues me lo volveré a poner Entonces Lo dicho, chicos Os pido perdón por no haber estado subiendo vídeos Por esta inactividad ¿Vale? Que es que ni os he avisado Así que Así que nada A partir de ahora pues Tendréis un vídeo Al menos uno a la semana ¿Vale? Uno o dos Ya sabéis que cuesta bastante hacer vídeos Y últimamente he tenido unos problemas Con la tarjeta gráfica del ordenador Que me daba error Y yo creo que se me calentaba mucho O algo Y no Y no me Y no me iba al ordenador Entonces Entonces Era eso, chicos Yo creo que nada más ¿Vale? Voy a quitar de aquí el vídeo El vídeo del LoL sigue ¿Vale? Pero lo voy a cortar Porque si no se hace muy largo Así que bueno Espero que Los que me sigáis ¿Vale? En el canal Os guste el League of Legends Si no Pues bueno A aguantarse Se queda chicos Ya sé que muchas veces Os habéis suscrito Por el Minecraft O por el WoW O por el Call of Duty O por otros juegos El meme Mario O el Super Meat Boy Pero Ya no voy a No voy a hacer vídeo de eso Yo soy uno que cambia mucho De juegos ¿Vale? Cuando juego mucho A un juego Me acaba aburriendo Y más si juego Sin amigos Y sin gente ¿Vale? Entonces Lo dicho Hasta aquí el vídeo Ya sabéis Espero que Que me sigáis siguiendo Como antes Ver vuestro apoyo Así que nada Adiós ¿Qué?